Seguimos con Rosa, adelante. Y Ángeles. Muy bien, va a dar la devolución Fabián. Bueno, hola Rosa, bienvenida. Hola María Ángeles. Desfilás muy bien, ¿eh? Gracias. Te vi muy bien, te vi muy segura. Bueno, Rosa, tomaste como un camino muy simple, como el que tomaron todos. Y, bueno, es un vestido que está hecho simplemente con dos costuras. Por ahí hubiera preferido que emparejes un poco más al ruedo. Atrás se ve como mal cortado. Y, bueno, no me dice nada. Sí, es que en realidad inicialmente iba a ser otro diseño. 50 minutos me pareció muy poco, honestamente, lo cual todos tuvimos hace tiempo. Pero la tela, nunca había trabajado con esa tela porque normalmente trabajo con telas gruesas. Entonces para mí era todo re nuevo, pero sí. Este es un certamen donde hay mucha exigencia y vos tenés que demostrar en cada desafío todo tu potencial. Acá no veo nada. Está vacío. Ok. No te puedo decir nada más. Gracias entonces, Rosa. Gracias.